En casa de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Una de las frases más significativas del robo del siglo. Acá suyo, 2006. Exactamente. Exactamente. Caro, contanos. ¿Quién es el famoso integrante dentro de esta banda, podríamos decir, tristemente célebre o no? Quedará criterio de cada uno. Él. Julián Salo Echevarría. Quienes estás viendo es, por un lado, a Beto de la Torre, ¿te acordás? Sí, claro. Y a Fernando Araujo, que era el cerebro del robo al Banco Río de la Cámara. El que termina dejando la nota, por supuesto. Exactamente, Dani. Él había creado, ideado todo. Bueno, obviamente tenía su mano derecha, Vitete. Lo hemos conocido como el negociador, el hombre del traje gris. Y acá estás viendo en imágenes lo que fue, obviamente, parte del proceso judicial y demás. El hombre, al cual yo te estoy haciendo mención, de nombre Julián, es el padre... De este muchacho. ...de él, que es Juan Manuel. Sí. Y también ahora es noticia Juan Pablo. A ver, estamos hablando de... Padre ladrón. Sí. Juan Manuel, lo estás viendo en imágenes. Este es Juan Manuel. Este es Juan Manuel. Bien, rodeado, acompañado de señoritas bellas y armas. Y armas, y en la foto anterior lo veías con la foto de Scarface. Claro, simulando ser... Scarface. Tony Montana. Sí, Johnny Montana. Exactamente. Claro, porque en realidad a él se le adjudica, al hijo, al hijo de Julián, se le adjudica en el año 2015. Sí. Solamente, casi 10 años después del robo al Banco Río Bacasuso, otro robo a un banco, mismo sello, pero en lo que es la zona sur del conurbano bonaerense. Se cree que él, en realidad, se había inspirado o quería, de alguna forma, ser, básicamente, el sucesor de su padre. Pero ahora, ahora, Juan Pablo, el otro hermano de este chico, el otro hijo de Julián. Sería el hermano menor. El hermano menor. El que comenzaba a transitar los pasos de la delincuencia, el camino de delinquir. Exactamente, Dani. Bien, el legado familiar, el legado de tu papá es a estudiar, a laburar, tratar de tener un sueño, ser alguien en la vida, formar una familia, y ser buena persona. Básicamente, el legado de todo buen padre y madre. Ahora, el legado de este hombre que participó en el histórico robo del siglo al Banco Río, el legado de sus hijos es, dale, salí a delinquir, seguí mis pasos. Es una cosa increíble. Es increíble, la verdad. La historia de no creer. De película, Caro, corregime. Es de película, Dani. Bueno, obviamente que, qué es lo que refería Juan Manuel, la persona que estás viendo en imágenes, dijo algunas cosas que a mí me resultaron, resultaron muy llamativas, ¿no? Porque justamente habla de que, dijo, siento que mi apellido, o nuestra genética, está bajo una maldición. Me dejó mal lo de mi hermano. Además, lo dejan como un gil, pero tiene más antecedentes que Bin Laden por robo y resistencia a la autoridad. Bueno, con esta frase te das cuenta cuál es el pensamiento de esta familia, o por lo menos...